Gracias chicos, con esta grupa de Manolo Juárez. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Unidos! ¡Varicomio! ¡Varicomio! ¡Unidos! ¡Bulé! ¡Dando la nota! ¡Olé! ¡Qué bonito que era mi carro! ¿Me ha robado? ¿Mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¡Mi carro me robaron! ¡Esta no me lo vivía! ¡Mi carro me robaron! ¡A noche cuando dormía! ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¡Me dice! ¡Me gritaron! ¡Los clavos que te lucían! ¡Creyendo que era mi carro! ¡Me gritaron! ¡Me gritaron! ¡Me gritaron! ¡Dónde está mi carro! ¡Me gritaron! ¡Por el camino! ¡Joder! ¡Era muy goloso! ¡Para que la goleola! ¡Muy limpio! ¡No más que se lo robaran! ¡No más! ¡No más! ¡No más que se lo robaron! ¡Anda, andara mi carro! ¡Anda, andara mi carro! Le pido por el camino, hablando con los rodeos, que llegan los ocho horas, mi nombre grabado fue. ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? En mi cartera tuviste una fortuna, en mi noche de amor y en la luna. Le pido por el camino, con los rodeos, que llegan los ocho horas, mi nombre grabado fue. No, con toda la final, yo creí que no.